Si me das alas, puedo volarte la cabeza de un beso Si quieres soñar, yo te aconsejo que no sea conmigo Por las dudas te presto una guitarra que suene como una despedida Y si quieres te invito a caminar por mi vida Para ver si tus pasos curan mis heridas Si quieres llorar, búscate un buen motivo Y si quieres quererte, no te olvides tu suerte Es estar lejos mío por las dudas te hago Una lista de cosas pa' que alarguen tu vida Y si quieres te bajo un pedacito de cielo Y te regalo una estrella grabada con tu nombre Pero no me pidas que me quede a tu lado Nena, no me acuerdo, no puedo ser un ángel ¿Qué son estas noches que me tienen mareado? Solo de pensar que me estás olvidando Solo de pensar que me has olvidado Y si quieres amar, yo solo tengo poesías Y esos dos aviones guardados en las cajas de las melodías O las dudas te hago, otra lista de cosas pa' que alarguen tu vida Y si quieres te paso el número de mi suerte Para ver si coincide con el de tu alegría Pero no me pidas que me quede a tu lado Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Por favor, un curador Música Música